El caso López tiene en vilo al país. Con aristas cinematográficas, el caso no deja de sorprendernos día a día. 9 millones de dólares en efectivo, euros, ametralladoras, monasterios, bóvedas, láseres infrarrojos, monjas que no son monjas, policías incorruptibles, son algunos de los condimentos que más de un director de cine podría envidiar. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué se esconde detrás del caso más fantástico de nuestra actualidad? Yo digo, yo también he sido cómplice de muchas de estas cosas. Lo que me sorprende es que después alguien diga, vamos a aplicar a los empresarios, porque yo no la puse la plata. No, muchachos, se aman. Juguemos con la rueda de juego, clara, si no estamos perdidos. El silencio es la complicidad. El que calla, torga. ¿Por qué en la votación para expulsar a López del Parlasur hubo votos del oficialismo en contra? Fracasó, al menos por ahora, el primer intento de expulsar a José López del Parlasur. Los que no quisieron hacerlo son los responsables de que siga a López y ellos tendrán que explicar por qué se opusieron o se abstuvieron y no apoyaron la medida de expulsión ya. Se pasan por televisión diciéndole expulsión, llega el momento y hacen cualquier otra cosa. Yo no soy tonta, aquí algo están negociando. No sé si con López, no sé si con quién, pero viste, para mí estas cosas no es que pasan un descuido. Para mí ellos están negociando con López que diga y denuncia determinadas cosas sí y otras no. Quien había estado batallando durante toda la semana, en realidad, junto conmigo, con la diferencia de que ella tuvo muchísima más trascendencia porque fue invitada a varios programas de televisión. Fue María Razubic, en lugar de ser una de las analides de la expulsión, ayer, asombrosamente, sorpresivamente, cambió de posición. ¿Qué quisieron hacer hoy? Lo que quisieron hacer hoy es, bueno, tomar la iniciativa de expulsarlo. Está ahí en alguna caradura, es terrible, yo tuve un cruce con él ahí. Y vamos a tratar esto y lo vamos a expulsar. Entonces le digo, miren, muchachos, están equivocados. Sabemos lo que están haciendo. ¿Qué es lo que están haciendo? Show mediático, burla y galería. Lo mismo que hicieron con Julio De Vido. Pidieron votar, ¿bien? Para expulsar al parlamentario José López. Sí. Para tratar de zafar y sacárselo de encima de una forma improcedente sin quórum. Quieren desprestigiar al Parlasur y que quieren seguir teniendo el tema López dando vuelta para que dan al Frente para la Victoria. Y lo que hace es evitar que otro parlamentario del Frente para la Victoria pueda reasumir. Esto en términos institucionales. En términos políticos, lo que está haciendo, Zubich, es proteger a José Francisco López. Acá hay algo extraño que es. Una de las personas más cercanas a Mauricio Macri, que es Fabián Rodríguez Simón. Y Mariana Zubich, que es una de las personas más cercanas a María Elisa Abelina Carrió, están protegiendo a José López. ¿Quién se beneficia con el caso López? Fernanda Gil Lozano, ella es diputada por el Parlasur. Muchas gracias por estar con nosotras esta tarde. Yo creo que no hace ni falta preguntas después del take. No, fue muy loco todo. ¿Qué pasó? Mirá, yo la verdad que estaba recontenta. Te digo, por primera vez en todo este tiempo, estábamos todos de acuerdo. Todos los diputados argentinos estábamos de acuerdo y todos teníamos presentado un proyecto de expulsión de López. No teníamos que explicarle ni siquiera al resto de los parlamentarios porque la imagen dio vuelta al mundo. Es un papelón internacional. Y todos queríamos expulsarlo, separarlo del cuerpo. La verdad que el primero que presentó el proyecto fue el diputado Azef, que es del Frente 1. Después todo, yo acompañé, mirá, todo lo que me pidieron, la firma lo acompañé. Y estábamos todos bien. Yo ayer a la mañana, muy temprano, tengo la comisión de presupuestos, yo soy vicepresidenta, y me empiezo a dar mensajes, mirá, el PRO va para atrás. Y yo digo, ¿me están cargando? Yo sinceramente creí que era un chiste. Ahora, lo que dice Mariana Zubik es muy serio. Es muy serio. Diciendo, acá están tratando de protegerlo de alguna manera y lo están diciendo otros al revés. A ver, Mariana Zubik está mintiendo. Te explico por qué. Esto después va a salir y van a estar todos los números. Yo no estoy inventando nada. Cuando llegó el momento, digamos, ahí incluso en la mesa directiva aparece, yo le digo alias Pepín, porque la verdad que es una persona que tiene tres procesos, dos por defalco y uno por violación a los derechos humanos. Exactamente. Para mí es un delincuente. Como que no termina de ser funcionario, pero está en el medio. Está ahí. No, él está sentado en el directorio de YPF. Claro, pero no. Es un funcionario encubierto en todo caso. Pero bueno, aparece diciendo que no, cómo no respetamos el debido proceso, qué nos tiene para contar este López. Y la verdad que no es un juicio. Nosotros como parlamentarios podemos expulsarlo. Un hombre que, le interrumpo a Fernanda para preguntarle justamente, Javier, a ver, un hombre que no es funcionario público, que por lo menos no tiene ninguna función pública, salvo la de YPF, que podría tratarse de otra cosa, que viene a dar órdenes al resto de los diputados, que ya estaban directamente, de alguna forma, acordados, qué era lo que iba a pasar con López. Yo prefiero concentrarme en aclararle a la gente que no somos todo lo mismo, que este gobierno y este presidente que tiene un enorme compromiso con la transparencia fue el gobierno que lo atrapó a López. Es el gobierno que de alguna manera está a favor de una justicia independiente que de repente se despertó y lo que le reclamamos es que tenga accionar en tiempo real, porque lo necesita la gente para reconstruir la confianza. Y entonces, ¿cómo explican esto que pasó ayer? Lo que pasó ayer lo tiene que explicar Zubik, lo tiene que explicar Rodríguez Simón. Lo que tengo absolutamente claro es que el presidente de la nación y el gobierno nacional está absolutamente en contra de López y definitivamente en contra de que López siga dentro del Parla Azul. Bueno, es muy contradictoria la situación. Por otro lado, yo también, más allá de seguir con este relato, lo que quiero decir es que la justicia se despertó por un montón de material que apareció que no tuvo nada que ver con la justicia ni con este gobierno. Aparecieron cosas, entonces a la justicia no le quedó más remedio que actuar, convengamos, y este gobierno no hizo nada. Aparecieron cosas, apareció una agravación en el caso de un empresario como es Baez y después apareció realmente esa agravación. ¿Es sospechoso como aparecieron, empezaron a aparecer todas las cosas que empezaron a aparecer? Bienvenidas sean, yo te lo digo que soy una persona democrática y que no quiero desviar la atención. A mí me llama la atención cómo aparecen las cosas, pero digamos que está bueno que se sepa que hay un delincuente. Yo no lo quiero dentro del cuerpo del Parlamento. Perdón ahí, Fernanda, para que las cosas aparezcan es porque las cosas ocurrieron. Totalmente. Y eso tiene que quedar claro, digo, en serio. Es lo que yo estoy diciendo. Fernanda, es importante dejar en claro que, de vuelta, no somos todos lo mismo, que este es un gobierno que estuvo atravesado por la corrupción durante los últimos 12 años y la garantía que nosotros le podemos dar a la gente es que durante el gobierno del presidente Macri jamás va a haber un José López y eso el tiempo lo va a poder demostrar. Es raro, ¿no? Porque, por ejemplo, nunca aclaró el tema de Panamá Papers. Dinero negro en el exterior, cuentas en el exterior y jamás dio la cara a Macri y lo explicó. Es el gobierno que está por la transparencia en contra de la corrupción y sin embargo es un presidente de la nación implicado en el mayor caso de corrupción del mundo. Escuchaba recién hablar sobre el caso fantástico de López. Digo, el mayor caso de corrupción del mundo. Hoy, en todo el mundo, es Panamá Papers. Macri nunca dio la cara. Ahora dice, bueno, sabía que tenía la plata ahí. Debe reírse. Te explico. Efectivamente había gente argentina que tenía cuentas no declaradas en el exterior. En particular el secretario de Cristina Fernández de Kirchner. Es así. En particular el presidente de la nación. Yo no te escuché. No hay nada más importante, Fernando, Yo te escuché y a mí me dejás hablar. Yo te dejo ningún problema. Yo te escuché y me dejás hablar. No, digo, el que tenía cuentas... Seguí, seguí. Como sabés que yo tengo razón. Un minuto, un minuto. Me superponés. Que hable... El que tenía... Vos hablaste de cuentas no declaradas en el exterior. El que tenía una cuenta no declarada en Panamá era el secretario de Cristina Fernández de Kirchner. El presidente Macri, cosa que se hizo pública en su momento, lo que tenía era una sociedad sin operaciones bancarias que además había sido suprimida en el momento en que él se hizo cargo de... Y él no era el titular. El titular era el padre. Y era además una sociedad declarada ante la FIP. Así que si vos estás hablando de lavado de dinero, fijate quién tenía una cuenta no declarada en el exterior, que era el secretario de Cristina Fernández de Kirchner, y en una sociedad que no sirve para lavar dinero y que estaba declarada ante la FIP. Porque nadie es tan idiota como para poner una sociedad para lavar dinero y después declarar ante la FIP. Así que informate bien antes de tratar de lugar. Porque no somos todos iguales, ¿entendés? El kirchnerismo fue una banda organizada durante 12 años para saquear el país. Y corrupción, la corrupción tiene que ser perseguida contra todos los gobiernos y caiga quien caiga. Ahora, la verdad es que ustedes quieran enlodar a toda la clase política y anden diciendo por ahí que esto afecta a la democracia y tratar de tirarles el lodo que les ha caído encima a todos los demás, lo único que es, es una vergüenza. La verdad es que no tienen cara y ya... Verdaderamente nos tienen cansados con esta cosa del cegual. Porque no es cegual. Mirá, para cerrar te voy a dar simplemente esto. Te voy a decir los últimos cuatro presidentes que no vinieron del peronismo y los últimos que vinieron del peronismo. Los cuatro que no vinieron del peronismo fueron Frondice, Ilía, Alfonsín y De la Rúa. Se puede decir cualquier cosa de ellos, pero ninguno se enriqueció en la función pública. No hubo por parte de ninguno de ellos enriquecimiento ilícito. Los que vinieron del peronismo fueron Mene, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Antes de decir, sé igual, son todos los mismos, yo les pido a la gente que revise la lista y piensen un poco. No, vos es que es muy curioso. Yo te cuento, yo tengo un diario de Morón. Yo conocí a Macri en el año 1988 cuando fue a firmar con Juan Carlos Ruselot un proyecto para hacer las cloacas más calas del mundo ahí en Morón. Ruselot terminó preso. Macri terminó presidente de la nación. Ahora los dos se sentaron y firmaron algo que era una estafa claramente. ¿Vos lo denunciaste todo esto? Por supuesto. ¿Y qué pasó con la denuncia? El diario de Morón dedicó toda su trayectoria en el tema de ese. Ruselot terminó preso. Pero, pero, Mauricio Macri me está diciendo... Y Mauricio Macri, que firmaba en nombre de SOG, firmó ese acuerdo con Ruselot para el tema de las cloacas. Era contratación directa, sin licitación. Tenía 2 millones de irregularidades. ¿Te la puedo contar? ¿Está denunciado penalmente? Por supuesto, fue denunciado penalmente. Fue denunciado penalmente en su momento, por todos. Hubo, tanto en el Consejo Deliberante como en la Justicia, hubo actuaciones al resto. ¿Y qué pasó? Al respecto, y no se pudieron... No se hicieron las cloacas. Y te cuento, Ruselot preso, Macri, presidente de la Nación. ¿Salió? Pero, pero, minuto, ¿de qué año estabas hablando, Romero? ¿Sabés quién intervino? Y bueno... Pasó un trecho largo. Macri garantiza la transparencia. No, no, minuto, pero lo que quiero decir es que me estás hablando del 80 y pico. En ese momento está en fin de la solicitación. Yo te recomiendo. Y te cuento, ¿sabés quién lo liberó? La Corte Suprema de Justicia de la Nación, menemista. ¿Sabés qué me da la sensación, Romero? Están con Sebel, cuando fue el contrabando... A ver si está de acuerdo conmigo o no. A mí me da la sensación, y sobre todo en los últimos días, porque venimos escuchando y siguiendo todos estos temas, es que desde el kirchnerismo lo que se hace es atacar, porque la verdad que no suena de otra forma, atacar la gestión actual y no hacer un... Bueno, sí, señores, es verdad. Esto formó parte de nuestro gobierno. Porque no tiene nada que ver una cosa con... O sea, yo no voy a hablar en nombre, yo hablo en nombre mío, digamos. No hablo en nombre de un gobierno, ni de nada de eso. No voy a hacer ninguna autocrítica porque no fui funcionario. No soy nada, digamos. No, lo primero que hizo usted fue justamente cuestionar los Panama Papers. Está perfecto, para mí todos tienen que ir presos. Sea de un lado, del otro, amarillo, verde, rojo, azul, lo que fuera. Cuando hay delito... Todos trabajan para mí, para mí y para cada uno de los que estamos acá presentes. El funcionario público recibe un sueldo porque trabaja para el ciudadano. No hay otra ecuación. Me parece que si hay corrupción de por medio, se debe ir presos. Salvo lo del Parla Sur, que no nos pagan. Eso es lo único que tenemos que hacer juicio. Porque el señor Macri decidió que los 20 millones de votos que tenemos, que nos respaldan... Para él, eso es Argentina Sociedad Anónima, ¿viste? Pero tanto que decían que el Parla Sur no existía, que el Parla Sur no existía. Sí, existimos. Y no existimos por expulsar a López. Existimos porque el PRO se opuso a esa expulsión. La verdad que fue muy... Volviendo a ese tema, creo que esto amerita una explicación. La gente está esperando una explicación. Yo también la estoy esperando. Todos lo estamos esperando. Disculpame, pero yo quiero seguir con mi narración. Cuando él habla de todo esto, de decir el debido proceso, es un disparate. Porque nosotros en el artículo 30 del reglamento habla de que la conducta indecorosa, con una mayoría calificada, que son los dos tercios, se debe expulsar. Esto no es un juicio. El Parlamento no es que le va a tomar declaración. Todos tenemos algo que decir en la vida. Hasta los delincuentes, por supuesto. Esto, ahora, caramba, que se lo diga la justicia, que se lo diga su familia. Esto es el orden privado. Es decir, ¿qué es lo que tiene que aclarar López, que fue encontrado revoleando? ¿Viste como quien revolea? ¿Usted cree que alguien le tiene miedo a López? Mirá, yo digo, ¿por qué pasó esto? La verdad que no lo pudimos expulsar por los votos y la operación que hizo. Tanto Alias Pepín como Zubik, con los otros parlamentarios de un bloque que tienen ahí de terror, con Brasil, con Venezuela. Fueron los votos que no nos permitieron llegar a la expulsión. Es decir, fue terrible esto. O sea, sería una negociación. ¿Usted cree que en el medio hay una negociación por parte de él? Pero claramente. Pero bueno, para explicarle a la gente que se lo diga. Para mí, yo le digo a la gente, yo no tengo una sola prueba. Con todo el corazón y el cariño que le tengo a Fernanda. Porque fuimos compañeros. Fuimos compañeros de bloque cuatro años, con todo el corazón y el cariño. La verdad que yo desconozco cómo fue el proceso durante el Parra Sur. Lo tendrá que explicar Rodríguez y Bok y Zubik. Pero la verdad es que decir que Carrió y el PRO... No, Carrió no, yo no meto a la doctora Carrió en esto. No estaba ahí Carrió. No, pero yo no dije que lo dijeras vos. Digo que ahí había un periodista recién al aire diciendo Carrió y el PRO están haciendo un acuerdo con López. A ver, López fue denunciado, ya viene desde el año 2008. Debido era el segundo Debido y está denunciado Debido como el cajero de la banda mafiosa en el año 2008. Pensar, yo no pertenezco más al bloque de la coalición cívica, no tengo ninguna relación directa ni con Mariana Zubik ni con Carrió. Pero la verdad es que pensar que Carrió y Zubik están en una operación para bendecir a López me parece el colmo de los absurdos. Me parece que primero hay que quitar esta locura del medio. Después tendrá que explicar los procedimientos parlamentarios, yo no estuve siguiendo la sesión, será Zubik y Rodríguez Simón lo que tendrán que explicar. Y no cambiar el acento, hoy lo procesaron a Debido, lo procesaron a Jaime. Digo, la corrupción del gobierno kirchnerista sigue dando y generando novedades y nosotros estamos discutiendo si discutimos bien o hicimos el debido proceso dentro del Parlasur. Está claro que no lo queremos a López en el Parlasur, estamos de acuerdo en eso. El presidente está de acuerdo en eso y quedate tranquila que López no va a estar más en el Parlasur el próximo día. Espero y decirle también al presidente, si hablás con él que nos pague, porque es muy importante. Para poder trabajar, tener una oficina, tener un teléfono, poder tener recursos. Yo estoy trabajando con mi teléfono personal, yo soy una mina que soy de laburo, yo todo lo que tengo lo tengo trabajando. Entonces decirle al presidente que tenemos 20 millones de votos los parlamentarios, que nos debe pagar. Es realmente puro derecho. Yo estoy haciendo, realmente inicié, y lo que dice Mariana Zubik también es mentira, porque la contestación de Servini de Cubría fue para otro parlamentario, para Carlem, que es un parlamentario que representa a Corrientes, que pertenece al Frente para la Victoria. La mía, yo hice en el contencioso administrativo, porque es de puro derecho. Yo todavía no tuve respuesta. Tuve la respuesta del jefe de gabinete, que no voy a repetir las barbaridades que dijo, porque la verdad que es hacerlo quedar muy mal a él y a toda una gestión que no se merece los disparates jurídicos que dijo.